La coordinadora de los programas integrales en la región de la cuenca del Papaloapan, Diceni Barbosa Arcuri, señaló que tuvieron que retrasar el pago de las becas Benito Juárez a los estudiantes del nivel medio superior, debido a que se dieron cerca de mil casos, en donde los jóvenes estaban en dos programas. Explicó que el sistema automáticamente empezó a detectar que en la región había jóvenes que recibían su beca Benito Juárez, pero además se inscribieron al programa de jóvenes construyendo el futuro, que es únicamente para aquellos que no son estudiantes y que tampoco tienen un empleo. Agregó que fueron cerca de mil casos de estudiantes, en su mayoría de CBC y COBAO, que se duplicaron y lo que los obligó a detener el pago, el cual se retomará a mediados de este mes de noviembre. La coordinadora dijo que además siguen las anomalías en el programa de jóvenes construyendo el futuro, en donde las empresas no existen o bien el dueño de la empresa maneja las tarjetas de los jóvenes, y en otros casos dieron de alta a un joven y es otro el que está laborando. Aunque no dio a conocer cuántos son estos casos, en este programa federal dijo que ya han dado de baja algunos jóvenes, pero que seguirán las supervisiones. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.